¿Qué tal amigos de Vería Visión? Estamos aquí en el gimnasio de Daniel Ponce de León, donde estamos viendo imágenes donde se está preparando, señores, para este gran combate, este próximo 4 de mayo, señores, allá en Las Vegas de Bada, donde se enfrentará a su gran rival, Amner Mares. Vamos a escuchar lo que mencionó, señores, el gran campeón, Daniel Ponce de León. Es una fecha muy, muy importante y una cartelera también muy, muy grande y muy importante también, donde México un día estuvo en guerra hace mucho tiempo y ahora pues arriba del ring va a estar el 4 de mayo, arriba del ring voy a tener una buena pelea contra Amner, así que estoy listo, estoy listo para este gran campeón. El gran campeón, señor Daniel Ponce de León, promete que esta será una gran pelea y promete ponerle un alto al chico de Hawaiian Gardens, Amner Mares. Sí, somos olímpicos los dos, él ha sido dos veces campeón mundial, yo también, él viene por mi título, pero pues hasta ahí va a llegar lo de él, su momento de él, porque yo estoy, me siento muy fuerte, con mucha experiencia, me siento bien, bien sólido, así que pues hay que frenarlo, hay que frenarlo y pues más que nada no confiarse para nada, una buena pelea y salir a ganar. También tiene un gran equipo, señores, de trabajo para este combate. El Yuca y el Yuquita, señores, hablaron con nosotros acerca de la preparación y cómo Daniel Ponce de León es un hombre con disciplina y que está listo para este combate. Pues viene cambiando de casi prácticamente dos peleas juntas, porque se le cayó la pelea y ya venía preparándose. La preparación está al 100%, ya estamos en la etapa final de su preparación, al 100%. Mi hermano, si Amner viene a boxear, lo vamos a boxear y si viene a pagarse, lo vamos a parar. Y ese es el trabajo que le estamos haciendo, por eso reforzamos más el equipo con mi hermano, con Max. El gran campeón, señores, se prepara al 100%. Nos habló acerca de cómo ha sido y en qué consiste la preparación física y mental y que también su familia es un pilar fundamental en su carrera. Bueno, ya tengo 10 semanas preparándome para esta pelea, así que voy a llegar bien, bien preparado, pero todo lo he hecho con moderación y con una buena estrategia, con un buen plan. Así que, pues, corro en las mañanas, como hoy corrí, sin comillas, corrí hoy en la mañana y ahorita, pues, hago un poco de trabajo aquí en el gimnasio y ya empiezo a bajar de peso también, a pasar a ponerme más cerca del peso. Y en la tarde, pues, cada tercer día estoy trabajando con mi programa físico en las tardes, agarrando velocidad, agarrando fortaleza. Y, pues, ahorita ya casi ya más bien mantenernos, mantener la condición y mantener el peso. Ser un gran campeón, señores, es un gran empresario. Su gimnasio, señores, es ubicado aquí en la ciudad de Montebello y, aparte de todo, también un ser humano que no olvida la humildad, siempre apoyando al prójimo. Bueno, pues, este, yo sabe cómo empecé y ahora es la oportunidad para a mis, a los niños, a todos los jóvenes, dar la oportunidad de que logren sus sueños y, pues, aquí estamos en el gimnasio, aquí estamos bien, 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 claro, estamos aquí en Montebello, el 19-29 en West Wiriard Boulevard, aquí en la ciudad de Montebello. Bueno, pueden venirse a entrenar todos los días de 9 a 1 y de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 8 de la noche estamos aquí, todos los días de lunes a viernes y los sábados solo en la mañana. Así de que estamos aquí, hay muchos campeones mundiales y pronto vamos a sacar campeones olímpicos también porque en la tarde tenemos muchos niños que están preparándose. Así que vengan a visitarnos y aquí estamos. Promete, señores, ser un gran combate este próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Daniel, está listo, listo para Amner Mares y traerse un triunfo más, un récord más en su grande trayectoria. Reportando, señores, desde Montebello, California, aquí en el gimnasio de Daniel Ponce de León, para Vereda Visión, Guillermo Moreno. Gracias. Gracias.